Los resultados de SACIR de los nueve primeros meses del año vuelven a poner de manifiesto la solidez de la estrategia del grupo, con destacados crecimientos en la cifra de negocios, el EBITDA y el beneficio neto. El foco concesional de SACIR tiene reflejo en la cuenta de resultados. Las actividades concesionales son el vector de crecimiento en el Plan Estratégico 2021-2025 y aportan ya el 82% del EBITDA, cuatro puntos porcentuales más que hace un año. Por áreas de negocio, el EBITDA de concesiones creció el 25%, el de la División de Ingeniería e Infraestructuras el 16% y el de servicios el 21%. La rentabilidad de los negocios, uno de los objetivos prioritarios del grupo, ha mejorado notablemente y el margen del EBITDA consolidado alcanza el 19% frente al 16,5% de hace un año. El flujo de caja operativo se ha incrementado un 12% y se ha situado en 402 millones de euros. La cartera de ingresos supera los 45.300 millones, el 16% más que en diciembre, gracias a los relevantes contratos adjudicados en el año en Italia, Chile, Brasil, Canadá, España y Portugal. Destacan dos nuevas concesiones de autopistas en Italia, un hospital concesionado en Chile y los primeros proyectos de infraestructuras en Canadá. SACIR Concesiones ha puesto en servicio nuevas unidades funcionales de sus proyectos viales en Colombia y en Pedemontana-Veneta. SACIR comienza una nueva etapa con el Plan Estratégico 2021-2025, cumpliendo nuevos desafíos a través del desarrollo de proyectos sostenibles en los que aporta valor añadido a la sociedad, gracias a su equipo de más de 45.000 profesionales que contribuyen al éxito de este nuevo ciclo estratégico. Gracias. Gracias. Gracias.